Tras el intento fallido de abandonar el Fútbol Club Barcelona mediante un burofax, Lionel Messi ha sido elegido por sus compañeros como el primer capitán del equipo culé y de esta manera repetirá portando el brazalete. El club anunció en su cuenta de Twitter los cuatro capitanes que vienen a ser los mismos que la última temporada. Leo Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergio Roberto en este orden. Los ambientes están todavía bastante caldeados en Can Barça después de la crisis que provocó el 10 argentino. Quizás por eso una vez el club público el nombre de los cuatro capitanes, cientos de hinchas culés se cuestionaron que el arquero alemán Ter Stegen no sea uno de los capitanes. Ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.